Urgente, sicarios cobran otra vida en Milagro, Orlando Gagalai Chacán de 28 años. Este jueves 27 de abril, alrededor de las 9 de la mañana, se registró un nuevo hecho de violencia en la ciudad de Milagro, en la provincia de Guayas. La víctima, identificada como Orlando Gagalai Chacán de 28 años, fue asesinado por sicarios detrás de la unidad educativa Otto Arrostemena Gómez, en un acto que ha conmocionado a la comunidad. Según las primeras investigaciones, los sicarios habrían llegado y disparado en varias ocasiones contra Gagalai Chacán, quien no tuvo oportunidad de defenderse. La noticia ha causado gran conmoción entre la familia del fallecido, quienes llegaron al lugar del hecho para constatar el cuerpo de su ser querido y llorar su pérdida. Además, la comunidad se ha visto afectada por la presencia de la violencia en su localidad. Las autoridades policiales han iniciado una investigación exhaustiva para dar con los responsables de este crimen y llevarlos ante la justicia. Hasta el momento se desconocen los motivos detrás del asesinato, aunque se presume que puede tratarse de un ajuste de cuentas entre grupos delictivos. Este nuevo hecho violento en Milagro se suma a la lista de casos similares que han ocurrido en la provincia de Guayas y que ha generado preocupación entre las autoridades y la ciudadanía. La Policía Nacional se encuentra en alerta para prevenir y combatir la delincuencia en la región y garantizar la seguridad de la población. Gracias por ver nuestro video. Si quieres estar al tanto de las últimas noticias, te invitamos a suscribirte a nuestro canal para que no te pierdas ninguna de nuestras actualizaciones. No te quedes atrás y únete a nuestra comunidad de noticias.